Hablemos un momento de nuestro producto estrella, lo que nos ha hecho llegar a muchos paladares y cada vez más ciudades, nuestras fajitas de res, reconocidas y nombradas en distintos lugares como las mejores fajitas de la ciudad. Es importante que conozcas un poco acerca de lo que ha hecho de este producto lo mejor en nuestro menú. La carne que utilizamos para lograr tal exquisito sabor es 100% carne de res. Existen 16 diferentes grados de calidad de carne de acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Nosotros servimos únicamente del más alto nivel, lo que resulta en carne de gran calidad, con excelente sabor y alto valor nutricional. Nuestras fajitas provienen de un corte llamado falda interna. Nada más es posible extraer dos piezas de este corte, representando solo el 1% de la carne disponible por res. Gracias a su gran sabor, cada vez más personas la consumen, por lo que su valor ha aumentado considerablemente en comparación a la demás variedad de cortes finos. Con la finalidad de ofrecer producto de los más altos estándares, en Taco Palenque nos preocupamos por adquirir siempre los más frescos y recientes cortes de carne. Al llegar a nosotros, es distribuida de inmediato a nuestras diferentes ubicaciones, en donde nuestros expertos del sabor inspeccionan y limpian cada pieza cuidadosamente. Se agrega nuestra mezcla secreta de especias y es asada al punto exacto por nuestros expertos parrilleros, dándole el exquisito sazón único. Es tanto el gusto por nuestras deliciosas fajitas, que el tiempo que pasa desde que llega a tu Taco Palenque favorito hasta que es llevado a tu mesa es menor a las 24 horas. Así que ahora ya lo sabes, a la hora de elegir, hay de vacas a vacas. En Taco Palenque siempre recibirás solo lo mejor, buen provecho. Taco Palenque, discover the wow.